Cuando el templo de Jerusalén fue edificado por orden de Dios El indicado era San Romón, el cual lo hizo con mucho amor Al terminar se acercó al altar, en donde estaba el arca de amor Él y el pueblo clamaron adiós, y una nube el centro cubrió Y cuando se hizo la dedicación, al convocado con fe y con amor Todos oraban en un ánime voz Echó la casa la gloria de Dios Y al terminar se acercó al altar, en donde estaba el arca de amor Él y el pueblo clamaron adiós, y una nube el centro cubrió No hay otro Dios que nos pueda salvar Como Jehová, nuestro gran protector Que nos permite hacer el altar, donde sus ojos ahí estarán Al terminar se acercó al altar, en donde estaba el arca de amor Él y el pueblo clamaron adiós, y una nube el centro cubrió Al terminar se acercó al altar, en donde estaba el arca de amor Hermanos, que gozo tenió, que Cristo me salió Los cielos me son testigos, que el muero resucitó Y cuando al cielo llegó, el cuerpo él presentó Para mostrar sus heridas, y la sangre que el verde Los veinticuatro ancianos, se poncieron a su piel A Cristo te da la gloria, la honra y su gran poder Los veinticuatro ancianos, se poncieron a su piel A Cristo te da la gloria, la honra y su gran poder Los ángeles te da la gloria, los ángeles te da la gloria, la honra y su gran poder Los veinticuatro ancianos, se poncieron a su gran poder A Cristo te da la gloria, la honra y su gran poder El padre extendió sus manos, y con amor lo abrazó Este es mi hijo amado, que ha hecho la redención Fue el cordero de Dios, todo cumplido, todo lo que tú me dices, tendrán que resucitar Los veinticuatro ancianos, se poncieron a su piel A Cristo te da la gloria, la honra y su gran poder Los veinticuatro ancianos, se poncieron a su piel A Cristo te da la gloria, la honra y su gran poder A Cristo te da la gloria, la honra y su gran poder Morir por Cristo, te da la gloria, la honra y su gran poder Morir por Cristo, me trae ganancias, pues mientras diva o tenga presión El enemigo rodea mi alma, quiere llevar a la condenación Quiero irme con Jesús, quiero irme con Jesús, a morar en su mansión Donde no habrá llanto, tampoco dolor Mi corona y su gran poder, mi corona y su gran poder Y reinaré con mi Jesús, aquel gran cielo, llamado a vos Murió confiado en su mansión, murió confiado en su mansión El fuerte dijo, mi redentor, yo sé que él vive y me levanta Quiero irme con Jesús, a morar en su mansión Donde no habrá llanto, tampoco dolor Mi corona y su gran poder, dejo de este mundo Quiero irme con Jesús, a morar en su mansión Donde no habrá llanto, no habrá llanto, no habrá llanto, no habrá llanto Música Se acerca el día Que Cristo en gloria Viene a llevar a la iglesia, pide En aquel día En aquel día Con gran victoria Que entre el sepulcro, la muerte y su aguijón Quiero irme con Jesús, a morar en su mansión Donde no habrá llanto, tampoco otro ador Y corona y tendré, lejos de este mundo pues Reinaré con mi Jesús Chao, chao, ya no y vamos Voy a volver al mundo Ya, ya, ya vamos En un principio Cuando yo va, cuando yo va Y todo el mundo Multiplica, multiplica Palombre Hermana Lo que has matado Lo que has quitado Ya muchas vidas Cuántos pequeños Has desechado Antes que nada Querida hermano Si tú escucharas Aquellos gritos De los pequeños Mamá 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 Quiero vivir 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 serán culpables los matrimonios que tú hicieras pobres de ellos porque en el juicio tendrán sus bancos y 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 porque señor si yo soy hecho a tu imagen y se puedo ver como yo quiero tu hermoso rostro porque señor yo me impaciento porque dijiste que hasta que vuelva temo de ver ya señor ya señor ya señor ya quiero verte si ven a mi ven a mi ya no te tardes más ven a mi como quisiera haber yo sido uno de tantos los que te vieron y no ser yo en estos tiempos que tu te has ido para los cielos ya ya señor ya señor ya quiero verte si si ven a mi ven a mi ya no te tardes más ven a mi estoy ansioso de que se cumpla la profecía que ya está escrita cuando descienda cuando descienda desde los cielos oh rey de reyes oh rey de gloria ya señor ya señor ya quiero verte si si ven a mi ven a mi ya no te tardes más ven a mi ven a mi ya quiero verte mutuo su cuando el ángel del cielo se acercó En donde estaba orando su Juan Él le dice con mucho amor Soy mensajero enviado de Dios Ya no llores, escucha mi voz Te diré lo que hizo el Salvador Que ha vencido con mucha humildad Tomando el hilo del juicio de Dios Le pregunta el ángel a San Juan De donde viene esta gran multitud Tienen esos de gran tribulación Que en su templo le sirven a Dios Ya no llores, escucha mi voz Te diré lo que hizo el Salvador Que ha vencido con mucha humildad Tomando el hilo del juicio de Dios Que han sido creyentes aquí Han aceptado la sangre de Dios A hoy se marchan al reino celestial Donde está Cristo y el Padre eternal Ya no llores, escucha mi voz Te diré lo que hizo el Salvador Que ha vencido con mucha humildad Tomando el hilo del juicio de Dios Y si tú cuinero del corazón Y si tú cuinero del juicio de Dios Y si sí 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 sí, lo que hizo el temporal Hay unos ojos que miran con justicia Y ven la cena del hombre pecado Donde el eterno nunca habita en las alturas Y nunca dejan de amarnos con amor Y nunca dejan de amarnos con amor Daniel fue preso y arrojado entre los lluvres Fue la sentencia de los hombres que asumaban Pero el que yo en el amor del Padre Etero El cual estuvo con su siervo en el penal El cual estuvo con su siervo en el penal Los santos hombres que sirvieron al Eterno Dejaron huellas de su sangre en el alcal Unos murieron estirados y apedreados Y ahora son duros en el templo de Jehová Y ahora son duros en el templo de Jehová Daniel fue preso y arrojado entre los lluvres Fue la sentencia de los hombres que asumaban Pero el que yo en el amor del Padre Etero El cual estuvo con su siervo en el penal El cual estuvo con su siervo en el penal Yo fui angustiado y sufrí amarga fe Estuve preso en lo profundo de la paz Pero aunque estuve entre las lluvres de la muerte Dios fue contigo y me puso en libertad Dios fue contigo y me puso en libertad Daniel fue preso y arrojado entre los leones Fue la sentencia de los hombres que asumaban Pero el que yo en el amor del Padre Etero El cual estuvo con su siervo en el penal El cual estuvo con su siervo en el penal Los santos hombres que sirvieron al eterno Dejaron huellas de su sangre en el altar Unos murieron estirados y apedreados Y ahora son muros en el centro de Jehová Y ahora son muros en el centro de Jehová Daniel fue preso y arrojado entre los leones Fue la sentencia de los hombres que asumaban Pero el que yo en el amor del Padre Etero El cual estuvo con su siervo en el penal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gozo en cantarle a Jesús mi salvador Que me halló entre los muertos y de ahí me levantó Ese río que salía del cordero y de mi Dios Por eso yo tengo vida, gloria, gloria mi Señor Ese árbol de la vida no quiero pertenecer Porque dulce es fruto y bueno para comer Ese río que salía del cordero y de mi Dios Por eso yo tengo vida, gloria, gloria mi Señor Oye, oye pecador, escucha la voz de Dios Que ofrece vida eterna y lugar en tu mansión Ese río que salía del cordero y de mi Dios Por eso yo tengo vida, gloria, gloria mi Señor Desde que Jesús me halló de justicia me vistió Y me dice en tu palabra que yo debo darle honor Ese río que salía del cordero y de mi Dios Por eso yo tengo vida, gloria, gloria mi Señor Por eso con grande voto, yo le canto a mi Señor Por haberme lavado el agua, que la vida y salud Ese río que salía del cordero y de mi Dios Por eso yo tengo vida, gloria, gloria mi Señor Ese río que salía del cordero y de mi Dios ¡Gracias! ¡Gracias!